Hola, ¿qué tal América? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, es un verdadero placer estar con todos ustedes otra vez. Bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a debate final por la pantalla de Fox Sports. Hoy hemos movido el horario para estar pegado a los clásicos, a esta fecha fantástica que ha tenido el fútbol argentino. Un torneo raro, un torneo que es medio un ejendro, ¿no? Este de los 30 equipos, una cosa medio extraña. Pero estas fechas clásicas realmente son muy llamativas y la verdad que son estupendas para aprenderse al televisor, para analizar cuántas cosas podemos desmenuzar, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos desmenuzar? Yo me quedo con esta última frase de Nelson Vivas, cuando él dice, lo importante es ganar, sí, claro, pero sobre todo que haya una idea. Y me pregunto al mismo tiempo, ¿cuántos equipos tienen una idea? ¿Cuántos equipos tienen una idea? Yo me atrevo a decir River, me atrevo a decir River, y no sé cuántos más. Algunos tenemos la posibilidad de reivindicar lo que venimos mencionando, ¿no? Otros, con todo su derecho y con toda la posibilidad de hacerlo, podrán opinar hoy de lo que dieron. Y también vale, claro que vale. Ahora, aquellos que venimos viendo hace mucho tiempo, algo que está pasando, y es que Boca es un espanto, que Boca es un desastre, que Boca es un equipo sin alma, sin espíritu, sin corazón, sin idea, carente de juego, un equipo que no sabe retroceder, que defiende mal en ataque, que tiene jugadores desde el punto de vista individual con una flaqueza indisimulable, con un rendimiento tan agro que uno se pregunta, ¿cómo hacen para jugar en la primera de Boca? Ya me lo ha preguntado en este mismo lugar. Y eventualmente puedo decir, bueno, tal vez sean jugadores para la primera de Boca. Lo que estoy seguro es que en este momento no los podría tener como titular. No los podría tener como titular. Por eso no entiendo mucho la explicación de Barros Esqueloto, que hoy perdido por goleada frente a Gallardo, pero esto no estaría mal ni sería ilógico, porque Gallardo es el mejor técnico de la Argentina y Barros Esqueloto todavía no es un técnico de la estatura del de River. No digo que no pueda hacerlo, hoy todavía no tiene la estatura como entrenador, que sí ha mostrado Marcelo Gallardo, tanto a nivel local como a nivel internacional. Pero lo llamativo es que Barros Esqueloto nunca pueda hacer una autocrítica. Que nunca pueda reconocer un error. Que nunca pueda decir, sí, mi equipo juega mal, muchachos. La verdad que yo también estoy preocupado. La verdad que sí, estamos mal. Soy el principal responsable. Me tengo que hacer cargo de esta situación. Soy uno de los técnicos que más ganan en la Argentina. Cada jugador que he pedido me lo trajeron. Armé mal el equipo, me equivoqué. La verdad reconozco, soy un cabezador a comentar un curso, soy un cabezador a con Pablo Pérez. La verdad que los centrales no pueden jugar. Peruzzi se equivoca mucho más de lo que acierta. Tiene razón. Yo no pretendo que él haga todo este descalabro públicamente. Pero que sí, un día, un día, un día, ante la obscena prueba del cachetazo recibido, diga, la verdad, hoy sí, mala mía. Y mucho menos entiendo que diga, bueno, tal vez hoy pudo haberme equivocado. Y me cuesta tanto decir esto, porque yo tengo una estima muy especial por Guillermo. Lo quiero mucho, me parece un tipo fantástico, realmente. Y hay otros tipos que no me parecen fantásticos y tal vez sería mucho más fácil decir lo que estoy diciendo. Pero no puedo dejar de hacer mi trabajo. Y que el técnico se siente allí y diga, bueno, hoy, hoy te la tomo. Hoy puede ser que me equivoqué. Pero los 23 anteriores ni loco, ¿eh? Si no, ¿qué habría que decir a los otros técnicos? Pará, pará, papá. Porque yo te digo, con talleres fuiste un desastre. Con patronatos fuiste un desastre. Con estudiantes jugaste muy mal. Con River fuiste vapuleado en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo inteligentemente, esto recién lo charlábamos con el bambino. Gallardo entrega terreno y te come la espalda de Gago, los centrales lentos. River hizo lo que quiso. Y si bien Boca pudo haberlo empatado, esas cosas que tiene el fútbol, ¿no? Porque Batalla se hace un gol solo y después termina salvando al equipo. River estuvo muy cerca en cada contra de desnivelarlo definitivamente, cosa que termina siendo con el 3 a 1. Pero no escucho autocrítica. Ahora, otra cosa que me pregunto, y vamos a charlar con mis compañeros en estas dos horas de programa, porque hoy te acompañamos hasta las 11 y tenemos dos horas de show, dos horas de debate. ¿Boca ir a solo Tevez? ¿Boca ir a solo Tevez? Boca se va de vacaciones, Boca festeja la Nochebuena, Boca recibe el año 2017, siendo un puntero holgado en el futuro argentino. Cuando arranca este año calendario, cuando arranca el 2017, el 1 de enero del 2017, vos te sentabas a disfrutar del año nuevo y decías, che, le llevamos 11 puntos a River. Y te reías, ¿no? 11 puntos le llevamos a River. Y los cargabas, y los mirabas para atrás o los mirabas para abajo. Y sin Tevez, a las pruebas me remito, River ya le descontó 7 de esos 11, jugando la Copa Libertadores de simultáneo, y si ganara su partido frente al Atlético Tucumán, le descontará 10 de los 11 que le llevaba a Boca cuando arrancó este año. Y como te digo, domingo a domingo, solo por Boca hay campeonato. Solo por Boca hay campeonato. Porque de tener un rendimiento normal, Boca Juniors, de jugar un poquito algo, la ventaja que llevaba era tan grande, que a esta altura el torneo estaría totalmente resuelto. Y sin embargo hoy, con 18 puntos por jugar, y ante este rendimiento, tan flaco de Boca, tan malo, uno se pregunta, ¿podrá sostener el campeonato? ¿Qué pasará a partir de este resultado? ¿Será un punto de inflexión el cachetazo apabullante que le pegó River hoy en la mismísima bombonera? ¿O Boca podrá reacomodarse? Yo les digo la verdad, veo un equipo sin jerarquía. Sin jerarquía desde el mando, y sin jerarquía desde lo individual. El técnico ha ido a buscar figuras, de las que trajo se ha destacado Benedetto, Bo volvió a ser el Bo de antes, y no el Bo que en Boca sorprendió. Perú sí juega tan mal como siempre, los centrales son muy malos y muy lentos, quiero corregir igual, no son muy malos y muy lentos, están muy mal y son muy lentos, ¿está bien? Yo no digo que dice, grande no puede jugar en Boca, de hecho su primera etapa pudo jugar en Boca y lo hizo bien. En esta segunda etapa, la verdad, es un futurista que no está a la altura. Vergini nunca estuvo a la altura de Boca Juniors, Peruzzi no debiera jugar en la primera de Boca con este nivel que muestra. Hoy Gabo jugó muy mal, Gabo suele ordenar las cosas, hoy se las desordenó, porque jugó muy mal, porque estuvo muy violento, porque le comieron siempre la espalda. Pablo Pérez muy nervioso, Bentancur no agarró una, Pavón más preocupado por otras cosas. La verdad que hoy, hoy Boca fue vapuleado, con puntos muy altos del otro lado. Poncio le ganó la mitad de la cancha a Gago, fue la figura del equipo, un batalla que se hace un gol, pero después se recupera. Bien Alario, bien Druzzi, bien el Pitti Martínez y encima Boca, para colmo de males, le pasan dos cosas en simultáneo, que es la partida del marcador de River y la lesión del Centurión. Allí el partido de la cuesta arriba y casi imposible. Pero me parece que lo de Boca es mucho más profundo. Lo dije en la semana en la radio, qué cosa rara que el presidente de Boca, en lugar de estar en el superclásico, se vaya a Bahrein. Qué raro, ¿no? Que el presidente de Racing, en lugar de estar en el superclásico de Avellaneda, se vaya a Bahrein. Y estas cosas que empiezan a pasar cuando los dirigentes, no digo que la sola presencia de Angelisi cambia algo que quede claro, pero hay que poner la cara. Angelisi y Blanco, hoy tienen que estar poniendo la cara. Cuando uno empieza a tomar roles muy activos, proactivos, decisivos e importantes, relevantes, todos ellos en la AFA, vicepresidencia, secretaría general, empiezan a descuidar mucho los clubes. Hoy hay que estar, hoy hay que estar, hay que acompañar, hay que estar en el vestuario y esto no cambia el resultado. Pero ya la semana era rara, porque yo lo marqué en la semana. Y digo, qué raro, ¿no? Que se vaya Blanco, que se vaya Angelisi, que no estén en partidos tan cruciales, tan importantes. ¿Qué hacen a la vida? Porque vos, que sos fanático de uno de estos equipos, de cualquiera que haya jugado un clásico, sabés que en el clásico se te va un semestre, se te va un semestre de cargada, porque el de Boca venía todavía a cuenta con los dos goles de Tevez. Y el de River hoy tendrá a cuenta otros seis meses, con la paliza de hoy. La paliza de Boca en el Monumental, la paliza de River en la Bombonera. Ahora, ¿será un punto de inflexión este para Boca? Si River gana su partido pendiente, queda uno. Hoy Newberts dejó pasar la gran chance. Si Newberts le ganaba a Central como local, le ganaba a Boca en la Bombonera, o no sea ni falta ganarle, porque está ahí a tiro, quedaba a tiro. Quedaba uno. Y sin embargo no pudo. San Lorenzo empieza a sumar. San Lorenzo de los últimos 27 sacó 15, igual que Boca. Igual que Boca. La misma campaña, análoga. Y fíjense que estuvimos a punto de decir que Aguirre se iba por esa campaña. Por esa campaña tan floja y tan poca cosecha de puntos. Llegamos a marcar acá que si paría con Católica se iba. Y sin embargo son los mismos puntos que consigue Boca. A un Boca que en el último tiempo de local le ha costado muchísimo. Porque perdió con River, porque perdió con Talleres, porque empató con Patronato y solo le ganó de Chiripa Defensa y Justicia y sólidamente Arsenal. Un Boca que le está mostrando que le está costando mucho la parte final. Por eso me pregunto, creo que la respuesta es de Perogrullo, pero debo preguntarlo, ¿cuánto era Tevez para este Boca? Porque en un momento ante el buen nivel de Centurión y el regreso de Gago parecía que lo había acomodado. Pero allí es donde creo que le falta autocrítica al entrenador. Y sobre todas las cosas, mover el banco. Mover el banco. Perú sí no puede seguir jugando en este nivel. Los centrales de Boca en este nivel no pueden seguir jugando tampoco. Bentancur parece a esta altura y hacer un capricho. Pablo Pérez, hoy, hoy, es menos que Barrios. Pavón choca mucho. A veces no levanta ni la cabeza. Entonces digo, hay momentos donde hay que hacer cambios. Hay momentos donde hay que mostrar conducción, liderazgo, decisión. Y eso es lo que creo está faltándole al técnico de Boca. Un técnico que se enoja muy fácilmente y al que le cuesta reconocer errores, reconocer falencias, ser autocrítico. ¿Y por qué me vaso en Boca? Porque yo creo que mucho de lo que pasó hoy fue más culpa de Boca que astucia de River, independientemente de creer que el técnico de River tiene todo muy claro y que las cosas también le juegan a favor. Porque vos podés tener un plan, podés trazar una estrategia, pero si encima el de enfrente te hace todo tan fácil, le ponés hombres a las espaldas de Gago y no se dan cuenta, el retroceso es tan lento y no achican los espacios para que no haya tantos metros entre la espalda de Gago y los centrales y la pueden jugar tan fácil el Piti Martínez, Nacho Fernández, Poncio se hace líder y no lo tapás nunca. Entonces digo, a la astucia de Gallardo se suma la poca claridad que tuvo el técnico de Boca para cerrar los espacios. E insisto que para mí lo del segundo tiempo no fue casual. Igual lo voy a hablar ahora con Caruso, con Trota. Para mí Gallardo se dio espacio, se dio espacio Gallardo. Se dio espacio, más allá de que Boca pudo haberlo empatado, pero apostó eso, a tener espacio sin alguna contra definirlo. Cosa que pudo hacer, tal vez pudo haberlo hecho antes incluso con un mano a mano que Driuzzi pierde con Rossi. Muchas cosas para analizar en esta fecha estupenda que nos dejó el fútbol argentino por el festejo de Independiente hace minutos en su cancha. Joland lloraba. Cosa rara. Esta locura con la que se vive el fútbol el técnico llorando. La verdad digo, pará, que salió campeón. ¿Cuánto hay de tribuna, de demagogia? No entiendo muchas cosas yo que están pasando. Porque ganó San Lorenzo y sigue soñando cuando todos casi lo descartábamos. Y porque el fútbol en este fin de semana dejó mucha tela para cortar. E incluso con técnicos que se han ido. Hasta hace poco tiempo hablábamos de la maravilla de Alfaro, ¿no? Y Alfaro perdió con estudiantes y tuvo que irse. Bienvenidos a Debate Final. Gracias por estar de otro lado. Ya pueden empezar a escribirnos arroba debatefinalfox en nuestra cuenta de Twitter. Está abierta y vamos a leerlos como hacemos siempre. La espalda. Pablo Pérez muy nervioso. Bentancur no agarró una. Pavón más preocupado por otras cosas. La verdad que hoy hoy Boca fue vapuleado. Con puntos muy altos del otro lado. Poncio le ganó la mitad de la cancha a Gago. Fue la figura del equipo. Un batalla que se hace un gol pero después se recupera. Bien Alario, bien Driuzzi, bien el Pitti Martínez. Y encima Boca para colmo de males le pasan dos cosas en simultáneo que es la apertura del marcador de River y la lesión de Centurión. Allí el partido de la cuesta arriba y casi imposible. Pero me parece que lo de Boca es mucho más profundo. Lo dije en la semana en la radio. Qué cosa rara que el presidente de Boca en lugar de estar en el superclásico lleve a Jabarén. Qué raro, ¿no? Que el presidente de Racing en lugar de estar en el clásico Avellaneda se va a llamar Ayn. Y estas cosas que empiezan a pasar cuando los dirigentes no digo que la sola presencia de Angelisi cambia algo que quede claro, ¿no? Pero hay que poner la cara. Angelisi y Blanco hoy tienen que estar poniendo la cara. Cuando uno empieza a tomar roles muy activos, proactivos, decisivos e importantes, relevantes, todos ellos en la AFA, vicepresidencia, secretaría general, empiezan a descuidar mucho los clubes, ¿no? Hoy hay que estar, hoy hay que estar, hay que acompañar, hay que estar en el vestuario y esto no cambia el resultado. Pero ya la semana era rara porque yo lo marqué en la semana. Y digo, qué raro, ¿no? Que se vaya Blanco, que se vaya Angelisi, que no estén en partidos tan cruciales, tan importantes. ¿Qué hacen a la vida? Porque vos que sos fanático de uno de estos equipos, de cualquiera que haya jugado un clásico, sabés que en el clásico se te va un semestre, se te va un semestre de cargada porque el de Boca venía todavía a cuenta con los dos goles de T. Hola, ¿qué tal América? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, es un verdadero placer estar con todos ustedes otra vez. Bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a debate final por la pantalla de Fox Sports. Hoy hemos movido el horario para estar pegado a los clásicos, a esta fecha fantástica que ha tenido el fútbol argentino. Un torneo raro, un torneo que es medio un ejendro, ¿no? Este de los 30 equipos, una cosa medio extraña, pero estas fechas clásicas realmente son muy llamativas y la verdad que son estupendas para aprenderse al televisor, para analizar cuántas cosas podemos menuzar, cuántas cosas podemos menuzar. Yo me quedo con esta última frase de Nelson Vivas cuando él dice lo importante es ganar, sí, claro, pero sobre todo que haya una idea. Y me pregunto al mismo tiempo ¿cuántos equipos tienen una idea? ¿Cuántos equipos tienen una idea? Yo me atrevo a decir River, me atrevo a decir River y no sé cuántos más. Algunos tenemos la posibilidad de reivindicar lo que venimos mencionando, ¿no? Otros, con todo su derecho y con toda la posibilidad de hacerlo, podrán opinar hoy de lo que vieron y también vale, claro que vale. Ahora, aquellos que venimos viendo hace mucho tiempo, algo que está pasando y es que Boca es un espanto, que Boca es un desastre, que Boca es un equipo sin alma, sin espíritu, sin corazón, sin idea, carente de juego, un equipo que no sabe retroceder, que defiende mal en ataque, que tiene jugadores desde el punto de vista individual con una flaqueza indisimulable, con un rendimiento tan agro que uno se pregunta ¿cómo hacen para jugar en la primera de Boca? Ya me lo ha preguntado en este mismo lugar. Y eventualmente puedo decir, bueno, tal vez sean jueves. Y si ganara su partido frente al Atlético Tucumán, le descontará 10 de los 11 que le llevaba a Boca cuando arrancó este año. Y como te digo, domingo a domingo, solo por Boca hay campeonato. Solo por Boca hay campeonato. Porque de tener un rendimiento normal Boca Juniors, de jugar un poquito algo, la ventaja que llevaba era tan grande que a esta altura el torneo estaría totalmente resuelto. Y sin embargo hoy, con 18 puntos por jugar y ante este rendimiento, tan flaco de Boca, tan malo, uno se pregunta ¿podrá sostener el campeonato? ¿Qué pasará a partir de este resultado? ¿Será un punto de inflexión el cachetazo apabullante que le pegó River hoy en la mismísima bombonera? ¿O Boca podrá reacomodarse? Yo les digo la verdad, veo un equipo sin jerarquía. Sin jerarquía desde el mando y sin jerarquía desde el individual. El técnico ha ido a buscar figuras de las que trajo se ha destacado Benedetto. Boca volvió a ser el Boca de antes y no el Boca que en Boca sorprendió. Perú sí juega tan mal como siempre. Los centrales son muy malos y muy lentos. Quiero corregir igual. No son muy malos y muy lentos. Están muy mal y son muy lentos. ¿Está bien? Yo no digo que Isaurante no pueda jugar en Boca. De hecho, en su primera etapa pudo jugar en Boca y lo hizo bien. En esta segunda etapa, la verdad, es un futbolista y no está a la altura. Vergini nunca estuvo a la altura de Boca Juniors. Perú sí, no debiera jugar en la primera de Boca con este nivel que muestra. Hoy Gago jugó muy mal. Gago suele ordenar las cosas. Hoy se las desordenó porque jugó muy mal, porque estuvo muy lento, porque le comieron siempre para la primera de Boca. Lo que estoy seguro es que en este momento no los podría tener como titular. No los podría tener como titular. Por eso, no entiendo mucho la explicación de Barros Esqueloto que hoy perdió por goleada frente a Gallardo. Pero esto no estaría mal ni sería ilógico porque Gallardo es el mejor técnico de la Argentina y Barros Esqueloto todavía no es un técnico de la estatura del de River. No digo que no pueda hacerlo. Hoy todavía no tiene la estatura como entrenador que sí ha mostrado Marcelo Gallardo tanto a nivel local como a nivel internacional. Pero lo llamativo es que Barros Esqueloto nunca pueda hacer una autocrítica. Que nunca pueda reconocer un error. Que nunca pueda decir si mi equipo juega mal, muchachos. La verdad que yo también estoy preocupado. La verdad que sí, estamos mal. Soy el principal responsable. Me tengo que hacer cargo de esta situación. Soy uno de los técnicos que más ganan en la Argentina. Cada jugador que he pedido me lo trajeron. Armé mal el equipo, me equivoqué. La verdad reconozco, soy un cabezador a comentar un curso, soy un cabezador a comentar un curso. La verdad que los centrales no pueden jugar. Peruzzi se equivoca mucho más de lo que acierta. Tiene razón. Yo no pretendo que él haga todo este descalabro públicamente. Pero que sí, un día, un día, un día, ante la obscena prueba del cachetazo recibido, diga, la verdad, hoy sí, mala mía. Y mucho menos entiendo que diga, bueno, tal vez hoy pudo haberme equivocado. Y me cuesta tanto decir esto porque yo tengo una estima muy especial por Guillermo. Lo quiero mucho, me parece un tipo fantástico. Realmente. Y hay otros tipos que no me parecen fantásticos y tal vez sería mucho más fácil decir lo que estoy diciendo. Pero no puedo dejar de hacer mi trabajo. Y que el técnico se siente allí y diga, bueno, hoy, hoy te la tomo. Hoy puede ser que me equivoqué. pero los 23 anteriores ni loco, sino que habría que decir a los otros técnicos, pará, pará, papo, yo te digo, con talleres fuiste un desastre, con patronatos fuiste un desastre, con estudiantes jugaste muy mal, con River fuiste vapuleado en el primer tiempo y en el segundo tiempo inteligentemente, esto recién lo charlábamos con el bambino, Gallardo entrega terreno y te come la espalda de Gago, los centrales lentos, River hizo lo que quiso. Y si bien Boca pudo haberlo empatado, esas cosas que tiene el fútbol, porque Batalla se hace un gol solo y después termina salvando el equipo, River estuvo muy cerca en cada contra de desnivelarlo definitivamente, cosa que termina siendo con el 3 a 1. Pero no escucho autocrítica. Otra cosa que me pregunto, y vamos a charlar con mis compañeros en estas dos horas de programa, porque hoy te acompañamos hasta las 11 y tenemos dos horas de show, dos horas de debate. ¿Boca ir a solo Tevez? ¿Boca ir a solo Tevez? Boca se va de vacaciones, Boca festeja la Nochebuena, Boca recibe el año 2017 siendo un puntero holgado en el fútbol argentino. Cuando arranca este año calendario, cuando arranca el 2017, el 1 de enero del 2017, vos te sentabas a disfrutar del año nuevo y decías, che, le llevamos 11 puntos a River. Y te reías, ¿no? 11 puntos le llevamos a River. Y los cargabas, y los mirabas para atrás o los mirabas para abajo. Y sin Tevez, a las pruebas me remito, River ya le descontó 7, de esos 11, jugando la Copa Libertadores de simultáneo.